Buenas noches, si se encuentra con nosotros hoy Milagros Cabral, ¿cómo estás Milagros? Muy bien, gracias, ¿cómo estás Jaime? Todo bien, todo bien. ¿Cómo te ha tratado esta cuarentena a ti? Bueno, como casi a todo el mundo, un momento difícil, pero casi siempre de estos momentos difíciles no hay cosas buenas. Y yo te puedo decir que he sacado muchas cosas buenas, he estado con mi familia, he estado con mi hijo, y se han hecho muchas cosas especiales con mi hijo que hoy han dado su fruto y a esas cosas negativas se le pueden sacar también cosas positivas. Así es, muchas ideas también a jóvenes emprendedores, la gente pasa mucho tiempo con su familia, que eso es muy bueno. Milagros, vamos a conocerte un poquito, tú te crias en Cristo Rey, ¿verdad? Sí, me crié en Cristo Rey, nací en Cristo Rey, mejor dicho. Toda tu vida fue ahí, toda tu infancia y niñez. Sí, mi infancia, sí, claro, claro que sí. Nací en Cristo Rey, mis primeros pasos para jugar bolígol también fue en Cristo Rey. Primero en una canchita cerca de mi casa, y después paso ya a la iglesia, y de allí, la iglesia de Cristo Rey, y después a los cachorros, donde en los cachorros me vieron, y di el salto hacia el Proyecto Nacional. Y entonces, ¿cómo fue tu infancia? Tú te criaste con tus padres. Me crié con mis padres. Mi infancia fue muy bonita. Me encanta recordar los momentos emocionantes que viví en Cristo Rey. Era una comunidad donde el deporte, uff, era, se hacía mucho deporte. Mis hermanos, uno jugaba béisbol, otro jugaba básquet. A mí no me gustaba el deporte, debo decirlo, muchas personas no me lo creen, pero no me gustaba el deporte. ¿Con el tamaño? No, yo vivía enferma con mi tamaño. Mis amigas eran pequeñas, yo era grande, yo vivía totalmente acomplejada, de una manera que ustedes no se imaginan. Después, yo me sentí bien con mi tamaño una vez que llegué al Proyecto Nacional, donde mis niñas, jóvenes, igual que en ese momento, igual que yo, mi tamaño, y dije, wow, aquí es lo mío. Ahí comencé a tenerle amor al deporte, a tenerle amor al bolígrafo. Y, Eva, siguiendo un poquito con tu infancia, ¿cómo eran tus padres contigo? En un barrio populoso como lo es Cristo Rey, ¿tú eres...? ¿Cuántos hermanos son ustedes? Somos ocho, yo soy la número siete, la nenita de la casa. O sea, tú eres de las nenas. ¿Cómo eran tus padres contigo? ¿Eran estrictos tú criándote en un barrio como Cristo Rey? Súper, súper estrictos. Principalmente mi mamá y mi papá también. Si yo salía a la calle, tenía que salir con mis hermanos. Hoy en día digo, wow, yo sé por qué salía y tenía sentinelas al lado de mí. Pero sí, lo bueno de la educación que me dieron mis padres, a pesar de vivir quizá, como se dice ahora, que si tú sales de un barrio, no tienes educación. Y de verdad que hay muchas personas, muchas personas en los barrios que tienen una educación increíble. Lo digo por mi familia, lo digo por otras familias que he conocido, como mi papá y mi mamá me criaron. Y esa ha sido la base de mi éxito, la educación de casa. En un lugar humilde, ¿a qué se dedicaban tus padres? Mi papá trabajaba en una cafetería en el Colegio San Cristóbal, y mi mamá una ama de casa. Pero mis hermanos mayores también trabajaban, uno era fotógrafo, otro también tenía, cada quien tenía su trabajo y apoyaba totalmente en la casa. Yo disfrutaba de todos esos beneficios de mis hermanos mayores. Por eso digo, tuve una buena infancia, a pesar de ser, venir de una familia bien humilde. Porque mi familia fue una familia bien, bien humilde. ¿Tú qué hablas de que te acomplejabas cuando eras pequeña, cuando eras niña, por tu tamaño? ¿En el colegio te hacían mucho bullying, como se dice ahora? ¿O te desean algún sobrenombre o algo? Todos los nombres que le ponen a las mujeres altas, matecoco, tantas cosas. Ahora me río, pero de verdad que fue difícil cuando niña, 11, 14 años, fue difícil. Dicen, mira, ahí están entrando tantas personas. Y una de las personas que está ahí es Fernando Hasbú, una persona que me ha apoyado muchísimo, principalmente al equipo de Cristo Rey. Es una persona que me dio ese apoyo incondicional para yo ser la gerente de este gran equipo de Cristo Rey. No solamente al equipo de Cristo Rey, sino al proyecto nacional. Un hombre que ha creído en este proyecto que lleva 30 años, de Cristóbal Marte. Y de verdad que le agradezco infinitamente todo lo que hace por este proyecto. Y yo sé que lo hace también con muchísimas más disciplinas que lo necesitan personas como él. Gracias. No, sin duda alguna, sí. Sin duda alguna, Fernando ha sido un motor, ha inspirado no solamente el voleibol, sino también el baloncesto. Y lo vemos siempre apoyando todos los eventos que se hacen aquí en el país. Sí, parte del evento... Mucho agradecimiento. Parte del evento increíble que se vio en el clasificatorio fue parte desarrollado por él. Y de verdad que le agradecemos tener ese evento aquí en el país, gracias a él. Entonces, ¿tú no te gustaba el deporte, Milagros? ¿Cómo tú te enamoras del voleibol? O sea, tú fuiste a la cancha que me dijiste, ahí te enamoraste. ¿Qué entrenador fue que te dijo, ven, que tú eres alta y tú vas a jugar? Mis complejos me llevaron a jugar voleibol. Pero yo no digo con mi complejo también. Cada quien tiene su don y ese era mi don para mí. Era mi don porque aprendí muy rápido. Muy rápido tuve un contrato. Mi primer contrato fue irme a Japón. Apenas con 16 años. Yo comencé a los 14. Por eso le digo que era mi don. Ya en dos años se me veía ya que yo podía ser una de las jugadoras élites del equipo nacional. Y tuve la oportunidad de ir a Japón. Pero fue difícil llegar a Japón ya que mi papá y mamá, que eran muy estrictos conmigo, y siempre me tenían bajo sus brazos. ¿Quién fue que te llevó al proyecto? ¿Fue alguien de Cristo Rey? De Cristo Rey. Tú sabes que yo estaba en el equipo de los cachorros. Éramos tres jugadoras. Y allí se hizo también los Juegos Don Bosco. Sí. Y entonces participamos en la Iglesia de Cristo Rey. Y entonces ahí fue que me vieron. Y me dieron la oportunidad de ir a estar en el proyecto nacional. ¿Y te acuerdas de tu primer ganador en el proyecto? ¿Quién fue que te dio la bienvenida? Mayo Silvia. También. Esa es la madre reina, esa es la Mayo Silvia, la persona que a todas las jugadoras que ve ahora mismo, la de antes también, han pasado por las manos de Mayo. Y de verdad que no solamente fue un entrenador, es una madre. Y todavía sigue entrenando. Y todavía sigue siendo la madre de todos nosotros. Apoyándonos, dándonos consejos. Es alguien muy importante en el proyecto nacional. Sí. Y también, claro que sí, a Doña Mayo. Y Oliver, yo no puedo dejar a Oliver fuera también. Y Oliver, que también es la persona que trajo a Cristóbal Marte al bolivor, al proyecto nacional. Son dos personas, dos pilares en este deporte. Y son las personas que acogen a estas niñas en sus inicios. ¿Tú me ves bien, Milagros? Sí, yo te veo perfecto. Te veo como un poquito frisada. ¿Tú te acercas del internet? No, no, no. Pero yo te veo muy bien aquí. Priscila, bye. Te veo un poquito frisada. Sí, Priscila anda por ahí. Pues sí, vamos a seguir entonces, Milagros. Entonces, tú aprendiste, sientes que aprendiste a jugar rápido. Cuando te llevan al proyecto, ya que te fuiste con 16 años a reforzar, ¿tú aprendiste a jugar de una vez? Aprendí a jugar rápido. Yo comencé en el 94, infantil, con Mario en Arecibo, Puerto Rico. Yo no sabía en ese momento. Entonces, me llevan por mis saltos y mis actitudes. Pero de verdad que tengo una anécdota bien fuerte de mi primer torneo, que fue que me dieron la oportunidad. Y entonces, dejé el balón, un saque que hizo, lo pasé por abajo. Pero nada, hay muchas personas que se echan a un lado por esto, pero yo no. Seguí hacia adelante. Déjame ponerme, porque se dice que se está viendo un poquito más. Se está viendo un poquito borrosa, sí. Ahí está mejor, ahí se ve mejor. Ahí se ve mejor. Entonces, tú, ese primer año de la categoría menores, tú que has pasado ya por varias generaciones de voleibol, tanto de los 90, inicio de los 2000, finales de los 2000, inicio de los 2010, ahora también estás involucrada, ya no tanto en la parte del equipo, sino ya más en la parte administrativa, parte técnica. ¿Qué diferencia había en ese proyecto de selección que entró en Milagros Cabral a inicio de los 90? ¿Cuáles son las facilidades que quizás hay ahora que no había antes para ustedes? Bueno, bien lo acabo desde cierto inicio de un proyecto nacional, que tú no sabías dónde iba a llegar. Un momento un poquito más difícil de lo que vemos ahora. Ahora ya está más estructurado. Ahora las niñas, lo que más me impacta y me encanta es que todas las niñas estudian. Quizás en ese momento no teníamos estructurado que nosotras fuéramos a estudiar. Nosotros muchas terminamos, pero no terminamos nuestra carrera universitaria. Yo la estoy terminando ahora. Pero ahora las chicas pueden estudiar y pueden practicar. Hay mucho apoyo en eso. Y ha cambiado muchísimo para bien en el proyecto. Como te dije, hace 30 años. Yo comencé hoy de la segunda generación, casi tercera generación. Estábamos comenzando un proyecto que sí se creía, pero no tanto como ahora. Quedamos de cero, comenzando de cero a enfrentarnos a esos equipos gigantes que nos estamos enfrentando ahora. Y gracias a Dios ha pasado el tiempo y ha sido para bien las cosas buenas que está teniendo el proyecto nacional. En ese momento nadie nos miraba para llamarnos como nos llaman ahora para jugar en una liga. Ahora todos los equipos o ligas mueren por tener una Dominicana en su equipo. Estas son las cosas nuevas que hay y que me da mucha satisfacción. Y ser parte de esa camada de jugadoras que comenzó y que ahora estamos ahí. Que abrieron las puertas. Sí, sí, sí. Que abrieron las puertas, sin duda alguna. De las pioneras, sin duda alguna. Entonces, ¿a qué edad tú debustas con el equipo ya de mayores? En los 90, ¿qué edad y en qué año? Debe ser ya en el 96, dos años después. Yo estaba en la juvenil, solamente jugué una sola vez. Porque tenía que estar con las mayores. No tuve mucho tiempo para estar en juvenil. Pero ya en el 97, 8, ya yo estaba en las mayores y en el 98 estaba yo en un Mundial con las mayores. Jugando en el 70, imagínate. Yo te digo que aprendí muy rápido. ¿Qué edad tú tenías? ¿Qué edad tú tenías ya en el Mundial? Ya tenía como 18, 19 años. Bueno, entonces, ¿tú crees que a partir de esa época, quizás mediados de los 90, empieza a cambiar el voleibol femenino aquí? Sí, sí, sí. Se trabajó muy duro al principio. Recuerda a nuestro profesor, a quien admiro mucho, Jorge Pérez Bento, que no solamente fue un entrenador, fue una persona que nos educó muchísimo. Y que hizo este proyecto increíble, con una zapata increíble. Pero ahí comenzamos a caminar, tuvimos muchos baches, caminamos muchísimo, ganábamos, pero a veces perdíamos. Pero ya se comienza a consolidar todo en el 2001, 2002, que comenzamos a ganar algunos equipos que eran fuertes, que son fuertes. O en ese momento, Cuba, en ese momento era una torre, una muralla. Tricampeónas olímpicas. Tú te das cuenta de que estás caminando por el camino correcto, aunque el equipo está más fuerte, cuando tú le ganas a esos equipos. Porque ganarle al mismo equipo no te dice dónde tú estás. Principalmente ganarle a México, ganarle a las islas, no te dice dónde tú estás, pero ganarle a esos equipos. Enfrentada a Puerto Rico, que también es un equipo guerrido, en este momento, te dice lo mucho que estabas creciendo. Y ya en el 2003, ganarle a Cuba, que tenía sus jugadoras olímpicas. Ahí te dice, comienza la entrevista, somos las reinas del Caribe. Sí, a partir de ahí ya la historia cambia totalmente a favor de nuestra selección. Pero apuntando a ese 2003, que estaba hablando con Priscila hace ya una semana y pico, o por acá mismo. Llega el 2003. Tú, una de las figuras principales del equipo, los ojos están en Milagros Cabral, Cosiris, Francia, Yudelca. O sea, estaban en los ojos de ustedes, pero principalmente quizás del sexteto. ¿No te presiona eso? ¿No tenía presión Milagros Cabral a jugar aquí una final Panamericana? Pero claro que sí. Delante del público. ¿Cómo tú te sentiste antes de jugar contra las tres veces campeonas olímpicas? Sabes que siempre digo que ese es uno de los mejores momentos de mi vida, aunque he ido a Olimpiadas. Y he estado con personalidades chulísimas en la Olimpiada. Jugar en tu país, frente a tu público, tu familia. Y también ver a la persona, exigir una medalla. Yo recuerdo que saliendo de la Villa Olímpica, yo veía en el trayecto hacia el Centro Olímpico, la gente. Es oro que queremos, es oro que queremos. Yo bajé la cabeza así en el bus y decía, oh Dios, qué presión. Y entonces trato de llamar a mi mamá para que me consuele, me diga, no, mi hija, tú sigue para adelante. Cuando yo llamo a mami, le digo, mami. Me dice, mi hija, es oro que quiero. Imagínate, era una presión por todos los lados. Yo sentía miedo, porque hay personas que dicen, ah, yo no siento miedo. No, yo sentía miedo por el miedo de responsabilidad con mi país, con mi familia, con la gente que fue a verme allí. Una responsabilidad también de mi trabajo por tantos años. Para Cristóbal, que también se ha bajado tanto, de Perevento, que también viene mayo. Que todas las chicas estábamos ahí, que respetamos nuestro trabajo. Entonces, sí, sí, siente esa presión, por esa presión de responsabilidad con el deber. Y previo a ese partido contra Cuba, ustedes, tú recuerdas algo que le haya dicho su entrenador, que era el cubano, creo, ¿verdad que sí? Bueno, sí, que creyéramos en nosotros, que nosotros podíamos. Y al igual que nosotros, ellos también tenían esa presión. Estábamos jugando en nuestra cancha, en nuestra casa, con nuestra gente. Y todavía hemos estado ganando los dos primeros sets. No nos creíamos que estábamos ganándole a uno de los mejores equipos del mundo. Y eso era lo que el profesor decía, créanlo, créanlo, que ustedes le están ganando. Y después que se empató el juego, ese quinto set fue una cosa increíble. Tuviste una buena actuación, fuiste parte importante de esas últimas corridas que jugaron ustedes. Nada más decirte que los otros días yo estaba viendo algo que me mandó alguien de mis acciones en ese evento. Yo no sabía, o no lo sabía, sino que no me recordaba. Muy emocionante, no de las acciones que yo hice, sino todo lo que hicimos todas para poder tener esa medalla. Y todo lo que hizo el país, todo lo que hizo el público dominicano que estuvo allí presente. Que fue increíble, siempre he dicho, el 50% de esa medalla es del pueblo dominicano, que estuvo ahí, del principio hasta el final, sin parar. Gritando, ustedes pueden, ustedes pueden. Y todavía en el quinto set estaban todos ahí. Y de verdad que ellos, el pueblo dominicano es parte esencial de esa medalla. No, sin duda alguna. Nunca no sé cómo vamos a pararle eso. Una de las cosas, una de las cosas que se queda a uno en la mente fue cuando tú saliste corriendo como una bala cuando hicieron el bloqueo. O sea, fue algo que te digo que eso le queda en la mente a quien sea. Milagro salió como una bala. Algo increíble. No sé, todavía, todavía pasa el tiempo y no sabe cómo explicar el momento. No, no sabe cómo explicar. Pero fue tan lindo ver a tanta gente tan feliz. Y todavía la gente recordar ese momento increíble que vivió el pueblo dominicano solamente en Bolívar, sino en toda disciplina que se dieron y se dieron cita en ese evento. Me atrevo a decir que sin duda algunas, aparte de las Olimpiadas, ya la tercera que venía ahí, a menos, lógicamente, que ganemos una medalla hasta ahora, el Juego Panamericano del 2003 ha sido como el emblema, lo que marcó a las reinas del Caribe. Sin esos Juegos Panamericanos quizás no seríamos reinas del Caribe aquí en la selección. Debo decir y resaltar todo lo que se ha hecho después de eso, los entrenadores que han llegado, lo que han hecho las chicas, lo que han hecho el equipo, que está actualmente, es mucho. Debo resaltar el mundial que ya jugaron en el 2014. Debo resaltar lo que han hecho las jóvenes. Ellas también han labrado totalmente lo que es la reina del Caribe. Junto todo hace este proyecto grande. No puedo decir solamente que eso fue lo detonante y lo que somos hoy, no. No, claro, eso fue lo que inició o lo que ya... Ese mundial, ese mundial, eso fue algo muy bueno de las chicas, de los entrenadores brasileños. El mundial U-20 que yo estuve en ese momento en Puerto Rico. Ver a las chicas, ganarle a Brasil, a Italia, a Rusia. Eso fue increíble también. Son tantas cosas que hacen posible todo lo que está pasando ahora mismo. Ese fue la puerta que abrimos, una puerta y después siguieron otra abriendo otras y otras puertas para hacer lo que somos hoy en día. Y también entonces son el primer equipo de voleibol en nuestro país que clasifica unos Jogos Olímpicos. Van al año siguiente, el 2004, y los Jogos Olímpicos, entonces... ¿Cuál es el sentimiento de tú participar en unos Jogos Olímpicos? Quizás a la edad tuya, que eran bien jóvenes la mayoría. ¿Cómo tú puedes describir ese sentimiento? Mira, al principio cuando fui a un Atenas, en ese momento fue la primera vez, la satisfacción de ser el primer equipo en conjunto dominicano que va a una Olimpiada. Una vez Béisbol fue, pero fue una invitación. Pero es un logro increíble más estar allá con todos los mejores jugadores y disciplina del mundo. Algo increíble. Estar en una Olimpiada ya usted, campeón usted, es un triunfador, allí nos regalan una entrada o una Olimpiada. Usted tiene que ganarse totalmente en eso. Somos el único equipo que ha ido dos veces. Es una satisfacción increíble. Es la fiesta deportiva más grande del mundo y que todo deportista quisiera ir. Yo tuve la oportunidad de retirarme en Londres. Los otros días, ya son ocho años, los otros días. Sí, jugué, me sentí muy bien y también decidí, tuve, para decidir que quería irme, retirarme, además del buen papel que hicimos en un quinto lugar en las Olimpiadas. Para mí eso fue muy importante. Además con esto daba el paso a otras jugadoras que necesitan, igual que yo, que tenía esa ilusión de jugar y representar las reinas, ponerme la camiseta de las reinas. Otras también querían ir, verdad, que ese fue el mejor momento para yo irme y dar ese paso a otra chica. Sin duda, sin duda. Fue un... Te fuiste por la puerta grande, como se dice. Milagros, volviendo un poquito para atrás. Ya, aparte de la selección dominicana, que ya te conocemos más por ahí, la experiencia internacional. Me dices que a los 16 años fuiste a jugar a Japón. ¿Cómo una niña de 16 años deja su familia, deja sus estudios, se va a un país asiático, cambio de horario, cambio de cultura? O sea, es totalmente diferente. ¿Cómo tú te sientes? O sea, ¿tú volviste a nacer, literal? Mira, fue difícil, porque ahora las chicas viajan con nosotros mucho y ya están en los lugares y llegan ahí en ese momento. Dejame decirte que para yo irme para Japón, tuvimos que rezar muchísimo porque mis padres no querían dejarme ir, yo era menor de edad. Tenía que terminar mis estudios. Entonces, el contrato con los japoneses fue que yo estudiara allá, terminara los libros, los compendios en ese momento. Bueno, yo cuando llegara a tomar las clases. Y fue una experiencia increíble, un poquito triste, porque a esa edad tú no comprendes mucho. Si me hubiera ido a Puerto Rico, sería la misma cultura que dominicana. Por allí no, allí hay una cultura increíble que hay que... El idioma también. El idioma y una cultura que tenías que llevar, como ellos lo llevaban a regla totalmente. Una cultura que me abrió muchísimo entendimiento de lo que es el respeto, de lo que es la lealtad y todo eso. Jugar bolívar allí, lo mucho que aprendí. Aprendí bastante de lo que es el bolívar asiático, principalmente el de Japón, que es bastante rápido. Y lo mucho que se entrenaba. Yo entrenaba hasta tres veces al día, señores. Pero de todo eso, de verdad que fue una experiencia bonita, la cual me hizo más fuerte. Y del voleibol europeo, ¿qué recuerdos te llevas? Las ligas en las que estuviste. Y si tienes alguna anécdota que contar por allá. Bueno, tuve la oportunidad de jugar en Italia, por dos años. Rusia, a mí me impresionó mucho Rusia. Porque yo jugué en Kavarov, que está en la Siberia. Y cuando yo llegué allí, yo ya me quitó el libro. ¿Dónde me enviaste? 65 bajo cero. Entonces la gente me pregunta, ¿cómo es eso, Milagro? Y yo, no, tú tienes que ir. Porque es inexplicable. No sé cómo explicar 65 bajo cero. No, pero que 10 bajo cero. 10 bajo cero en Estados Unidos a veces. Tú te vuelves loco, se te friza la cara. Pero allí es Siberia, Siberia. Imagínate. Jugué un super equipo. A mí me han tocado muchos equipos buenos, casi siempre. Y así mismo, como jugar en Italia, con jugadoras increíbles, como las americanas, Stacy Cicora y Heather Bound. He tenido la oportunidad de jugar con muchísimas jugadoras increíbles, las cuales admiro. Y también hacer amistades de otras jugadoras. Sí, eso iba a decir. ¿Tienes alguna relación ya de amistad con alguna de las que ya ha jugado? Esas jugadoras de diferentes países. Sí, claro. Y nos mantenemos. Destiny Booker. Siempre me vencieron ahí. Me dice, mi hermana dominicana. Parece que se frizó. Vamos a esperar. Tenir esa amistad que es lo que quiere dar. Es algo muy bonito. Y son las cosas que te duran para siempre. En los equipos. Hacer buena relación. Yo tengo la oportunidad de que a mi casa han venido los japoneses. Mi traductora vino y se quedó por una semana aquí. Mi traductora también de Rusia. Y casi de todas partes han venido y han salido conmigo. Destiny estuvo aquí en el país también. Y han estado aquí en Sokolova. La rusa Sokolova. Una de las mejores del mundo. Estuvo aquí en el país y también salimos a comer. Salimos a cenar. Y algunas han venido también a mi país. A mi casa. A quedarse. A compartir conmigo. Esto es importante. Hacer esa amistad que queda para siempre. Sí, sí. Eso es lo bueno que tiene el voleibol. Sin duda alguna. Es uno de los deportes donde las amistades siempre son más fuertes. No sé por qué. Pero es así. Y más cuando eres mujer. Siempre se trata de eso. A veces dice la gente. Ustedes se pelean y eso. No, no, no. Esa rivalidad existe. O sea. En la cancha. Pero luego que tú sales de la cancha. Tú. Somos amigas. Somos amigas. Comenzamos a hablar de nuestra familia. Y eso es lo importante del deporte. En la selección han pasado muchas jugadoras que han tenido sus altas, han tenido sus bajas. Entre ese lapso del 2000 al 2010, ¿puedes mencionarme alguna jugadora del equipo que estaba contigo que quizás no llegó a su punto, a su tope, que podía dar más? Aunque fue buena, quizás pudo llegar más lejos. Bueno, ¿cómo te puedo decir? A mí no me gusta hablar como de jugadoras así. No. Y cada quien. Hay veces que tú crees que una jugadora va a llegar a ser muy buena. Y quizás su contextura física o su mentalidad quizás no le da para tú engranar como jugadora élite. Han pasado muchísimas jugadoras. Muchas de ellas han jugado por un tiempo. Han dado esa parte de tiempo al proyecto nacional positiva. Y quizás se retiran por algo. La cual respeto de cada quien. Pero han pasado muchísimas jugadoras. Muchas que sí dan la talla y otras que no dan la talla o que quisieran irse. Y respeto de cada quien el esfuerzo que haga para llegar a estar en el equipo nacional. Así es. Entonces ya luego que pasa el año 2010, 2011, te retiras en el 2012 en las Olimpiadas. ¿Tú tomas esta decisión desde el 2012 o cuando clasifican a la Olimpiada que tú dijiste, bueno, este es un momento perfecto para yo retirarme? Yo tenía dos años. Yo tenía dos años preparándome para retirarme. Desde el 2010, este era lo que quería hacer. Estaba planeando retirarme. Estaba planeando ya porque tenía anhelos de hacer otras cosas. Anhelo de tener también mi bebé, mi familia. Anhelo de también terminar mi carrera en administración de empresa. Y algunas cosas que quería hacer. Comencé a prepararme mentalmente porque es lo más que te prepares mental para cuando salgas de allí después de estar una vida completa. Haciendo ejercicio, haciendo tantas cosas. Dedicar totalmente al deporte. Y venir. Y después ser como una persona normal. Hay que prepararse. Para que eso no te choque quizás en la vida. Y yo lo hice. Lo hice en el 2012. Un poquito. Fue triste porque no es fácil tú hacer la transición. Y decir, ya, no voy a hacer esto tan rápido. Pero sí que fue lo mejor que hice porque comencé a hacer mi vida como persona. Como yo siempre digo, era la teta, ahora soy la persona. Y también dar paso a otras jugadoras. Pero Milagro, tú te retiras en un momento de tu carrera que quizás todavía te faltaba mucho por dar. Hay muchas jugadoras que se retiran de las elecciones en diferentes países, pero siguen reforzando a nivel internacional. Por ejemplo, Auri se retiró varios años, ahora se vuelve a retirar. Karina Ocasio también. Hay un sinnúmero de jugadoras que se retiran y siguen. Pero tú te retiraste del voleibol organizado definitivamente. O sea, ¿no fue difícil para ti esa decisión? ¿No fue muy difícil y quizás hasta lloraste? Lloré ese último día, claro que sí. Porque Cristóbal, imagínate, dejar a Cristóbal y a ver si era pro vieja. Mucha gente dice, por milagro, tú estás jugando muy bien. Yo quería terminar así. Yo, Milagro, quería terminar jugando bien. Quería terminar en el mejor evento deportivo. Una Olimpiada. Yo no sé cuándo se me iba a dar nuevamente esa oportunidad de retirarme. No es lo mismo retirarte en un Norseca o sin denigrar ninguno de estos eventos. Claro. Aquí en un evento en la casa, en la casa, en el país. ¿Qué es retirarte en una Olimpiada? No es lo mismo. Y de verdad que yo quería hacer esto y en las condiciones que estaba. Yo creo que fue lo mejor que hice y en el mejor tiempo. Lo hice y de verdad que me sentí muy bien después. Uno le va dando y dice, ah, hiciste lo correcto. Y no, y no, no se ofrece buenos contratos. Luego que te retiraste, no te hicieron alguna oferta y tú quizá lo pensaste para volver a varios días. Y yo me llamaba y me decía, milagro, ¿qué hacemos con esto? Digo yo, no voy a volver atrás, no voy a volver atrás. Y no, no, volví atrás. Yo soy una persona que me encanta decidir mi vida y de verdad que soy de la que toma decisiones también. Entonces, en esas Olimpiadas quedan quinto lugar. Es una posición que creo que estuvieron antes de pelear por el quinto, estuvieron a ley de una victoria para pasar a la ronda de medallas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó con la República Dominicana? Quizás fallaron en ese partido o el rival fue desde un inicio por encima de ustedes. ¿Contra Estados Unidos? Creo que fue el que perdieron. Bueno, déjame decirte que allí te enfrentas a los 12 mejores del mundo. Allí tú no tienes quizá un equipo bueno, un equipo malo, no. Es que todos los fiestas tienen que enfrentar al mejor equipo, al 1, 2, 3, 4, 5 del mundo. Nos tocó con Brasil, nos tocó con Rusia, nos tocó después con Estados Unidos. Le ganamos creo que al equipo de Londres, entonces le ganamos. Pero de verdad que fue difícil con Estados Unidos, que también tenía que hacer lo posible por ganar a nosotros. Estados Unidos fue en ese momento, o éramos ellos o éramos nosotros. Y a pesar de que fue un excelente juego y que todas jugamos muy bien, Estados Unidos se alzó con la victoria para después enfrentarse a Brasil en la final. ¿Se quedaron con ese sabor que sí podían meterse en el medallero? Sí, 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 sí. Claro que sí. A ti mismo digo que también depende cómo... Mira que la importancia de hacer el clasificatorio aquí en nuestro país para ser primero de grupo. En ese momento nosotros no fue así. Trabamos un grupo un poquito reñido, que la oportunidad que tiene la chica ahora, que yo sé, y sé con Dios delante, que en esa Olimpiada nuestro equipo va a hacer un tremendo trabajo. Además de que cayó un grupo muy bueno. No estamos haciendo un grupo bueno que vamos a estar con un equipo malo, sino que en esta primera entrada podemos jugar de una forma y meternos para la segunda ronda. Pero sé con Dios que la chica en esta Olimpiada, cuando ya se realice, vamos a estar Dios mediante en el podio. Las chicas están en su mejor momento. Y lo han demostrado. Sí. Desde los 14 años, Milagro, estás involucrada en el voleibol. No te acuerdas la última vez que no estabas en el voleibol, o dentro o fuera de la cancha. Tienes más de la mitad de tu vida ya involucrada en el voleibol. Pero ya luego decides dar el paso, te retiras y te conviertes en madre, que es un trabajo ya más importante que el asunto del voleibol. ¿Qué cambia la maternidad en ti? Todo. Todo mi hijo es mi mayor trofeo, mi tesoro. Todo. La felicidad, te digo, por eso no volví atrás, porque era mi decisión. Y mi hijo me ha enseñado lo hermoso más, lo hermoso que es la vida. Y yo sé que muchas madres y muchas de mis compañeras de Tania, las demás chicas, piensan igual que yo. Es una estafa hermosa y especial estar con nuestros niños. Tania que tiene la oportunidad de que su hijo la ve a jugar. Yo no tuve esa, por ahí estarán los videos y lo enseñaré. Pero de verdad que fue la mejor decisión para tener mi hijo. Dejar el equipo nacional para ya ser la mamá de José Hernández. Un saludo para él y bendiciones para tu hijo. Amén. Muchas gracias. Eres inmortal ahora. Llega la época o el tributo de ser inmortal en el deporte dominicano. Milagro, cuando te dicen o te llaman, Milagro, tú vas a estar exaltada en el pabellón de la fama del deporte dominicano. Bueno, quizás varios años después te lo esperabas un poquito más adelante, pero te sorprendieron. O sea, fue algo que te llegó fácilmente de sorpresa. Pero fue porque tú alcanzaste un nivel, pusiste el país tan en alto que parece que no querían esperar para exaltarte. También a Cosir y a Yudek. Pero ¿cómo tú te sientes cuando te llaman así? Fue de sorpresa. Sorpresa. Yo estaba con el equipo U-20 en un mundial en Europa. Y me llaman, llaman a Cristóbal, porque yo estaba ahí con las chicas en un juego. Y Cristóbal me dice, mira, tienes que coger el teléfono. Y yo decía, ¿para qué? Espérate. Cuando termine el juego, yo estaba en un pleno juego jugando con Turquía. Y cuando termine el juego, yo cojo el teléfono y me dice, no, no, tienes que ser ahora. Y el mismo presidente del pabellón de la fama me llama y me dice, Milagro, eres fingida para ser inmortal. Yo no lo creía. Y él me dijo, sí, Milagro, ¿es por qué te llamó? Y yo decía, oh my God, soy muy joven. Él me dice, no, él dice que, ¿por qué esperar tanto? Aunque yo ya tenía... Los méritos. Los logros. Yo tenía cinco años también ya, de terminar, cinco años ya tenía, que había salido ya, me había retirado de la selección. Y él decía, es bueno cuando joven ustedes también disfrutar eso, no esperar a estar ya. Entonces, lo acepté. Y te ayudó. Una humildad increíble, una humildad increíble. Te ayudó que no jugaste en más ligas, o sea, te retiraste definitivamente, porque el que sigue activo todavía no lo consideran para el salón de la fama. Pero yo sí me retiré definitivamente, no hice más voleibol. Lo recibí y lo recibí con muchísima humildad. Y estar delante de tantos, sentado ahora al lado de tantos deportistas que dieron tanto por nuestro país, es un honor para mí estar sentado con ellos. Y agradecer a tantas personas que hicieran posible yo estar sentado allí. Es, creo, la parte culminante donde te regocijas como deportista y de todo lo que has hecho en tu vida. Es un honor ser parte de este grupo de hombres y mujeres. En los proyectos de allá, Milagros, ¿cómo tú ves ahora mismo en las categorías menores de manera colectiva? No te voy a poner sub-18, sub-20, sub-23. De manera colectiva, ¿cómo tú ves ese futuro, esa base de nuestro voleibol? Que ya ganó mundiales, quedó según el mundial sub-18 hace varios años, ganamos plata. O sea, ¿cómo tú ves ahora, luego que algunas de ellas ya están en las mayores? Gaila, Brayelín, ¿cómo tú ves esa base? Excelente. Esto es, creo, que el fuerte de nosotros, del proyecto nacional, que se ha trabajado atrás en la base, en la iniciación, increíblemente. Hasta más que en las mayores se trabaja. Como puedes ver, tenemos entrenadores de todas las partes, tenemos cubanos, brasileños y dominicanos trabajando detrás. Y de antes tú veníamos hasta japoneses, porque es importante trabajar el desarrollo inicial del proyecto nacional. Esto es lo que nos ha dado esos años, musos, vamos a decir, de mantenernos entre los mejores del mundo. Y no solamente en la liga grandes, sino también en la liga categorías menores. Hay solamente tres federaciones o selecciones en el mundo que cuentan con tener a sus equipos todos metidos entre los cinco, los diez del mundo. En toda su categoría. Y nosotros estamos ahí. Creo que Brasil también, y no sé cuál es el otro equipo europeo que también está. Pro Dominicana, este pequeño país, esta pequeña isla que tiene un corazón gigante, también está metido entre esos equipos y federaciones que tienen toda su categoría metida entre los mejores del mundo. Es un logro total del proyecto nacional de Cristóbal Marte y de todos los entrenadores y las chicas que están trabajando. No, sin duda, eso veo. Cada vez que pasan los años, a veces pensamos como que se va a desinflar el proyecto, pero mientras más pasa el tiempo, más están los talentos, más logros vienen. Mira, ganamos los Panamericanos, clasificamos Olimpiadas. La selección no deja de sorprendernos en ningún momento. Cristóbal ha sido, sin duda, la pieza clave para este proyecto de selecciones, con el apoyo que no lo ha pensado para apoyar a la selección en ningún momento, el proyecto, las chicas. Pero tenemos a ti también involucrada en los eventos. Estuviste organizando el evento de sus 19 que clasificó al mundial. Se logró. Estuviste uno del comité organizador. Y también en este último evento, que fue en enero, que fue el preolímpico. En ambas competencias, la República Dominicana logró su cometido. Uno pasó al mundial y la otra pasada a las Olimpiadas. ¿Cómo tú te sientes organizando estos eventos de tanta magnitud a nivel internacional, principalmente el último? Milagros, que si algo sale mal, van a mirar milagros. O sea, no te sientes tú un poquito rara con tanta responsabilidad, aunque tienes un equipo de trabajo excelente. Sí, le doy las gracias a Cristóbal Marte por darme la confianza de estar ahora mismo. Le pedí hace mucho tiempo eso de que me dieran la oportunidad de hacer un evento. Que este país se merecía un evento como este pasado que tuvimos, el mundial. Hay alguien que dice aquí preguntando, ¿por qué no se logra en los varones? Es difícil y lamentable decir que nosotros tenemos un Cristóbal Marte. Por eso lo mencionamos tanto. Cristóbal Marte es una persona que está hace 30 años trabajando con este proyecto nacional. Él fue el ideólogo de este proyecto. Y Oliver y Mayo lo trajeron a esta disciplina. Y él comenzó a trabajar duro y sin cansarse, a pesar de que tuvimos altas y bajas. Altas y bajas. Porque hay veces que hay una persona que comienza un proyecto y cuando hay una baja, se va. Este proyecto tiene 30 años trabajando en altas y bajas. Más alta que baja. Y él sigue ahí apoyando a este proyecto nacional. Por eso, hoy en día estamos tan sólidos. Tan sólidos. Entonces, quizás eso faltaría. No solamente en bolivor masculino, sino en otras disciplinas también. Una persona que también crea totalmente en un proyecto. En el trabajo deportivo de nuestro país. Y eso es lo que es Cristóbal Marte. También traer ese evento, el clasificatorio olímpico, que es el primero en nuestro país también. Esto fue algo, un trabajo muy duro. Porque estos eventos hay que comprarlos. No se regalan. Todo es clasificatorio olímpico. Son eventos exclusivos. Eventos que hay que pagar para tenerlo en un país. Y hay muchas personas, empresas privadas y también el gobierno que hizo posible este evento. Fue bien fuerte tenerlo aquí y montarlo. Porque teníamos que tener un evento a la altura olímpica. Y tuvimos que traer muchísimas tecnologías, como es el Challenge, que lo traímos de Suiza. El ojo de halcón. El ojo de halcón. Pagar el Challenge, pero tratar también de traer a las personas que manejaban el Challenge. Y teníamos más, casi 40 cámaras montadas en el palacio para ver dónde picaba. En cualquier parte que picaba una bola se podía ver. Entonces fue algo que se logró, pero fue algo que se luchó para tenerlo. Y hubo muchas personas implicadas. Principalmente, debo decirte, Fernanda Pascón, que también nos dio esa mano. Amiga. Olga, también Torres. Aranteide. Muchísimas personas que tuvieron. Don Nelson Ramírez. Tantas personas que hicieron posible. Y la Federación de nuestro país también, que estuvo ahí dándole su apoyo. Le agradezco también que hayan puesto en mí esa confianza. A don Alexi, la tía, que puso esa confianza en mí también, junto a Cristóbal Marte. Para hacer este grandioso evento. Y gracias a este evento, muy pronto, el Pro Dominicano va a tener más eventos como este. Y creo que mejor este evento. Hay un evento muy exclusivo de la FBB. Es el evento premium, yo diría. Que es la Liga de Naciones. La Liga de Naciones. Se puede jugar una pata aquí. Se puede jugar una pata aquí. Es muy emocionante. Ya que ustedes vieron a la chica jugar con equipos del área. México, Puerto Rico, Canadá. Pero en esta ocasión podemos ver los equipos de Europa. Los equipos de Asia. También los equipos de Brasil. Un Argentina. Que no tan frecuente vienen a nuestro país. Por los que están en este evento premium de la FBB. Que a mí me encanta. Y puede ser que en este país, muy pronto, tengamos una pata. Y que podamos disfrutar de este voleibol de altura. Señores, ya ustedes lo saben. Vayan ahorrando su dinerito para que se tiren sus tres partidos en una Liga de Naciones. Que sin duda alguna es un sueño de cualquier fanático. Y de cualquier jugador asistir a un evento de tal magnitud. Que diría yo que después de las Olimpiadas. Va de ahí a ahí con el Mundial. Sí, ese mismo. Lorenzo Zapata. Perdona que estoy leyendo esto. Dice que cada disciplina necesita un Cristóbal Marte. Yo voy contigo. Muchas personas hablan de Cristóbal en ese aspecto. Pero yo quisiera que más personas se sumen a este labor que hace Cristóbal. En otras disciplinas. Para poder apoyar a otros excelentes jugadores que tenemos en nuestro país. Milagros. Siguiendo con el voleibol. Se hace la nueva Liga de Voleibol Superior aquí en la República Dominicana. Nace esta iniciativa de Cristo Rey Voleibol Club. ¿Cómo te nace esta iniciativa? De tú. Que para muchos fue el equipo que mejor se mercadeó. A nivel del distrito. Muchos fanáticos. Tú pusiste corazón y alma en este proyecto. Que aunque no han ganado. Se ha ganado al público. Déjame decirte que todavía pienso a veces como jugador. Ahora pienso como atleta. Y al equipo de Cristo Rey. Yo le puse este nombre. Primero debo decir que le puse el nombre. Porque nací en Cristo Rey. Allí comienza lo que es yo como deportista. Y también quería darle eso a los plurus cachorros. Y a Cristo Rey. Este nombre. Este equipo. Esta franquicia. En la parte de ella como el equipo en sí. Sí. Nos fue muy bien. Tenemos también jugadoras espectaculares. Y yo en ese aspecto pienso como atleta. Quiero darle lo mejor a mi equipo. Darle lo mejor a cada jugadora que está en nuestro equipo. Por eso se sienten en ellas muy bien. Lo que quieran. Con sus lockers. Con sus uniformes espectaculares. De tener hasta cinco juegos de unisoforme. Que es como un reflejo de lo que yo quería tener. O lo que yo quería hacer siempre. Cuando jugaba a bolívar. No te escucho. Vamos a ver. ¿Me escuchas? Sí. Ahora sí. Pues bien. Me quedaste diciendo que Cristo Rey tiene un buen núcleo de jugadoras. Sí. Tengo jugadoras espectaculares. Te recuerdo el primer año de Brenda Castillo. Que la gente iba a verla a ella. Yo soy su fan número uno. Entonces el año. Ya el segundo año. Juega Gina Mambrú también. Que tiene. Es una jugadora espectacular. Y que jugó fantástico para el equipo también. Como te digo. Hemos tratado de hacer un equipo. Donde las chicas se sientan sumamente bien. Yo pienso mucho. Y pienso como jugadora. He tratado siempre de tenerlas. A ellas como princesas. Su camerino con todo lo que ellas necesitan. Se la pasan muy bien. Y eso es lo principal. En este equipo hay muchísimas personas involucradas. La participación del equipo de Los Cachorros. De donde salí. La participación del mismo mi barrio. De la gente de mi barrio. Cristo Rey. Y muchísimas personas que me apoyan principalmente. Nuevamente te digo. Fernando es parte de este equipo. Ahí fue cuando comenzó a apoyarme. Y sigue apoyándonos a todas. Se dice que se va a jugar en octubre. Ahora. Si mejora todo este asunto. Bueno. Yo te debo decir algo. Todo. Mientras vaya pasando el tiempo. Mientras vaya. Se vaya mejorando lo que es la pandemia. Te seguirá hablando. Cuando es el tiempo. No te voy a decir en octubre ni en noviembre. Y que se está trabajando. Cuando pase todo esto. Y te dé el permiso para poder jugar. Porque hay que pensar primero. En la salud de nuestras jugadoras. En salvaguardar su salud. Su vida. No solamente las jugadoras. Sino de las personas que van también. A verla. Es creo lo primordial ahora mismo. Entonces. Vamos a dar tiempo al tiempo. Vamos a. Ahora. A pedir a Dios que todo mejore. Porque no solamente. Esto nos está afectando a nosotros. Otras ligas también están paradas. Y estamos en la misma. Todo. Entonces. Debemos esperar. Ver también. La federación. Su protocolo. Que ya lo tiene. Y ver. También el comité olímpico. Que está muy pendiente. A los. Las ligas. A los equipos. Los eventos. Hay que darle ese chance. A que todo mejore. Para hacer algo. Que no perjudique a nadie. Tú sabes que. Una de las temáticas de la entrevista. Es ver. El punto de vista. De nuestra entrevistada. A diferentes jugadoras. Yo te voy a mencionar. Cuatro nombres de jugadoras. De diferentes épocas. Que quizás. Vamos a esperar. Que se conecte. Milagro. ¿Me escucha? Ajá. Ok. ¿Sí? Te escucho. Yo te voy a mencionar. Cuatro jugadoras. De diferentes épocas. Para que. Para que me digas. Lo que piensas sobre ella. O me las describas. Como jugadora. Francia Jackson. Mi hermana. Una. Como persona. Tremenda. Una persona muy dedicada. Muy trabajadora. Y como jugadora. De verdad. Yo inicio. A muchas cosas. Que se recuerdan hoy en día. Es. Mi hermana. Y seguimos hablando. A pesar de tanto tiempo ya. Que se fue. A vivir fuera. Seguimos en contacto. Y la adoro. La aprecio. La amo. Todo lo mejor para ella. Cosiris Rodríguez. Cosiris. Una guerrera. Una jugadora. Incansable. Trabajadora. Luchadora. Una de las personas. A la cual. Yo llegué allí. Vamos a decir. La vi un día. Jugando. En la televisión. Y dije. Voy ahí. Mira esas mujeres. Mami. Así quiero yo ir. Allí a jugar. Una guerrera. Una jugadora. Increíble. Como persona también. Mi hermana. Comencé con ella. Mil batallas con ella. Todavía. Seguimos. Seguimos. Viendo. Muchísimas cosas. Un mensaje. Para tu gente. Ahí ya. Para despedir. Un mensaje. Para toda esa gente. Que se ha conectado. Durante todo el live. Y también. Los que lo van a ver. Por YouTube. Un poquito más adelante. Ay Dios mío. En esta. En este momento. Que estamos viviendo. Así tan. Tan difíciles. Total de. De mantener la karma. Y de ser parte. De la solución. No del problema. Decirle a nuestros seguidores. De Bolivor. Que. Muy pronto. Vamos a tener. Mucho. Mucho Bolivor. Muchas reinas del Caribe. Y tratar de traer. Los mejores eventos. A nuestro país. Para que ustedes puedan disfrutar. Al igual que como disfrutaron. Ese gran evento. Clasificatorio olímpico. Estamos tratando. Y trabajando. Para que. Todo. Sea un éxito. Me gustaría. Hablar de Brielyn. Que me preguntaste. Sí. Termina. Termina. Me gusta. Brielyn. Es una de mis jugadoras favoritas. Ella y su hermana. Dos chicas. Que vamos a tener. Muchas. Hermanas Martínez. Por mucho tiempo. Las chicas. Con un ímpetu. Deportivo. Muy grande. Y. Presentan en la cancha. Una madurez. Increíble. Que le da. Ese. Maravilloso. Juego. Que ella. Exponen. Ante. Todo el público dominicano. Son de las favoritas. Las niñas. Mimadas. De este país. Y de verdad. Que le deseo. Mucho éxito. A ella. A su familia. A su mamá. Que es una gran madre. Que ha llevado. Esas dos chicas. Al igual que a su hermano. A ser las personas. Porque es importante. Ser también persona. Decente. Como son ellas. Y todas las que están en el proyecto nacional. Que son cosas que siempre inculcamos. Para que ellas sean. Mujeres. De bien a la sociedad dominicana. Así es. Y también milagros. Aprovechar la plataforma. Para agradecerte. Las oportunidades. Que me has dado. Tanto el Cristo Rey. Como con las. Con la selección de jóvenes. De sus 19. De exponerme a la gente. Y le ha gustado mucho a la gente. Mi trabajo. También aquí en las redes sociales. Y eso es como escalón escalón. Y agradecerte. Por confiar en mí. No. Yo quiero. Quiero. Resaltar eso de ti. Y Mar. La forma en que te manejas. Que eso es muy importante. Para mí también. En mis plataformas. Que te he invitado. Es muy importante. Mantener. Ese. Ese. Elocuencia. Ese. Ese. Respeto. A los. A los demás. A mí me encanta. Repetar. Sea quien sea. Hablar con respeto. De cada quien. Es muy importante. Y eso admiro muy bien de ti. Como te expresa. De cada persona. Sea. De tu equipo. O del otro equipo. Siempre te maneja muy bien. Y eso es muy importante. En la vida. Tratarle. De llevar esa cordialidad. Así es. Y no hacerte quedar mal. Porque ya que me diste la oportunidad. Vamos a meter mano. Así mismo. Cristo Rey entonces. A mucha chica. A Luz. Que está ahí. A Andy. A todas esas personas. Que están ahí. Muchísimas gracias. Por Jesús. Todas las personas. Que se han conectado. Gracias por estar aquí. Y muy pronto. Vamos a tener más Bolívar. Así que sigan apoyando. A nuestras reinas del Caribe. Y a este. Este. Hermoso. Deporte. Que une a muchas personas. Así es señores. Estuvo un milagro. Cabral. Inmortal del deporte dominicano. Si usted no pudo ver. La entrevista completa. La vamos a estar editando. Y subiendo al canal de YouTube. Aquí mismo. Puede estar en mi Instagram. Yaimar TV. También el de milagro. Que lo va a compartir después. Señores. Milagros. Muchos besos. Abrazos. Besos a todos. Muchas gracias. Bye bye. Bye bye. Placer. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye bye. Bye bye. Bye bye bye. Bye bye bye. Gracias.